El piropo hot de Mauro Callaz, Chá Jimena Barón, acá tengo la. La cantante y el bailarín tuvieron un divertido cruce en las redes que derivó en una propuesta subida de tono. Entérate, en la nota. El noviazgo entre Jimena Barón y Mauro Callazza no deja de sorprender a sus fanáticos. Las propuestas divertidas, las fotos juntos y el tiempo compartido en familia son postales que comparten en sus redes sociales constantemente. . Aunque a veces, dejan de lado el contenido naif y le ponen picante a sus mensajes. . Este miércoles, el bailarín compartió una imagen con el torso desnudo y ella le comentó, de las últimas 13 fotos que subiste, 10 estás en bolas. . No, 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 porque la nudista soy yo. . . Por otro lado, ando con un tema de humedad en terraza. ¿Podrás venir a revisar? Agregó y él le respondió, todos mis servicios a su entera disposición. . . Acto seguido, Callazza compartió otra foto de él con el torso desnudo en la que se agarra las partes íntimas. . . Acá tengo la herramienta pa ayudarte con tu temita de humedad. Su novia le contestó, ok, te contagié. . . . . . . . Jimena Barón y su novio Mauro Callaza se dijeron piropos muy hot en el mundo de las redes. . . . La relación de Jimena Barón y Mauro Callaza no deja de sorprender a sus fanáticos en la red. . . Las propuestas divertidas, las fotos juntos y el tiempo compartido en familia son algunos de los momentos que comparten a diario. . 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 Jimena Varón y su novio Mauro Callaza se dijeron piropos muy jot en el mundo de las redes. . 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 Las propuestas divertidas, las fotos juntos y el tiempo compartido en familia son algunos de los momentos que comparten a diario. . . . Sin embargo, no todo es amor y ternura. Las ex y parejas siempre terminan picantes con sus mensajes. El bailarín compartió una imagen con el torso desnudo y Jimena Varón le comentó. De las últimas 13 fotos que subiste, 10 estás en bolas. No, 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 porque la nudista soy yo. Por otro lado, ando con un tema de humedad en terraza. ¿Podrás venir a revisar? A lo que él le respondió, todos mis servicios a su entera disposición. ¿Podrás ir a revisar? 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 Acto seguido, Callaza compartió otra foto de él con el torso desnudo en la que se agarra sus partes íntimas y escribió. ¿Podrás ir a revisar? Lo que tienes que ver si tienes cuando ya ves. Acá tengo la herramienta pa ayudarte con tu temita de humedad. ¿Podrás borrón? Y Jimena Varón le contestó, OK, ¿Te contagié?. El piropo hot de Mauro Callaz, a Jimena Barón, acá tengo la. La cantante y el bailarín tuvieron un divertido cruce en las redes que derivó en una propuesta subida de tono. Entérate, en la nota. El noviazgo entre Jimena Barón y Mauro Callazza no deja de sorprender a sus fanáticos. ¿Qué pasa con Jimena Barón? Las propuestas divertidas, las fotos juntos y el tiempo compartido en familias son postales que comparten en sus redes sociales constantemente. Aunque a veces, dejan de lado el contenido naif y le ponen picante a sus mensajes. Este miércoles, el bailarín compartió una imagen con el torso desnudo y ella le comentó, de las últimas 13 fotos que subiste, 10 estás en bolas. No, 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 porque la nudista soy yo. Por otro lado, ando con un tema de humedad en terraza. ¿Podrás venir a revisar? Agregó y él le respondió, todos mis servicios a su entera disposición. Acto seguido, Callazza compartió otra foto de él con el torso desnudo en la que se agarra a las partes íntimas. Acá tengo la herramienta pa ayudarte con tu temita de humedad. Su novia le contestó, ok, te contagie. Superhot. La atrevida propuesta de Mauro Callaza a Jimena Barón, acá tengo la ed. La relación de Jimena Barón y Mauro Callaza no deja de sorprender. Aprender a sus fanáticos en la red. Las propuestas divertidas, las fotos juntos y el tiempo compartido en familia son algunos de los momentos que comparten a diario. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin embargo, no todo es amor y ternura. Las ex y parejas siempre terminan picantes con sus mensajes. ¿Por qué? El bailarín compartió una imagen con el torso desnudo y Jimena Barón le comentó. ¿Por qué? 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 La nudista soy yo. ¿Por qué? Por otro lado, ando con un tema de humedad en terraza. ¿Podrás venir a revisar? ¿Vale a buscar? ¿Por qué? La rejectión. Siempre te instalaría con enigo de todos losagogos. LaAA. Se acusen y… A lo que él le respondió, ¿Todos mis servicios a su entera disposición?. Los adultos, placar. Para piedra,귀LETES. Algoza compartió otra foto de él con el torso desnudo en la que se agarra sus partes íntimas y escribió. Acá tengo la herramienta pa ayudarte con tu temita de humedad. Y Jimé Barón le contestó, ok, te contagié. Muy pícaro. Mauro callaza a Jiménez Barón, acá tengo la ed. ¿Qué pasa si Jiménez Barón y su novio Mauro callaza se dijeron piropos muy hot en el mundo de las redes? ¿Qué pasa si Jiménez Barón y su novio Mauro callaza se dijeron piropos muy hot en el mundo de las redes? La relación de Jiménez Barón y Mauro callaza no deja de sorprender a sus fanáticos en la red. Las propuestas divertidas, las fotos juntos y el tiempo compartido en familia son algunos de los momentos que comparten a diario. Sin embargo, no todo es amor y ternura. Las ex y parejas siempre terminan picantes con sus mensajes. ¿Qué pasa si Jiménez Barón y su novio Mauro callaza se dijeron piropos muy hot en el mundo de las redes? El bailarín compartió una imagen con el torso desnudo y Jiménez Barón le comentó. ¿Qué pasa si Jiménez Barón y su novio Mauro callaza se dijeron piropos muy hot en el mundo de las redes? De las últimas 13 fotos que subiste, 10 estás en bolas. No, 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 porque la nudista soy yo. Por otro lado, ando con un tema de humedad en terraza. ¿Podrás venir a revisar? ¿Por qué? Por otro lado, y su novio Mauro. ¿Por qué? . A lo que él le respondió, todos mis servicios a su entera disposición. ¿Por qué? ¿Por qué? . Acto seguido, Callaza compartió otra foto de él con el torso desnudo en la que se agarra sus partes íntimas y escribió. . Acá tengo la herramienta pa ayudarte con tu temita de humedad. . Y Jimé Barón le contestó, OK, te contagié. . . . . . . . . .